bien pues en estos días hemos recibido varias llamadas telefónicas nos han estado preguntando también nuestros clientes que pues no saben claramente si es que pueden venir o no porque poseen un permiso de trabajo o les autorizaron su permiso de trabajo y no sabe si puede entrar esta confusión se debe a que hay varios reglamentos en vigor una cosa es lo que el ministro dice otra cosa es lo que la ley de protección civil y ley de cuarentena dice también las reglamentaciones de transporte internacional aéreo eso hace que haya una especie de confusión pero todo esto se está aclarando el día de hoy gracias a un nuevo decreto el decreto que está siendo mencionado el 26 de marzo permite ahora sí que vean la sección que está abajo y la sección m toda persona que tenga un permiso de trabajo o de estudio válido puede entrar ahora hasta el 30 de junio si es que no hay otra modificación antes la persona que tiene ya la aprobación antes del 18 de marzo que se fue aprobada su visa de estudio o de trabajo puede también entrar así como la de residencia así es que mismo si usted no ha hecho el landing es decir el aterrizaje en canadá donde se le emite el permiso donde se le emite también la visa de permiso de estudio o la recencia permanente puede tomar ya el avión y entrar a canadá si es que lo desea también las personas que han estado con permiso de estudiante que también tienen derecho a trabajar los que hacen las prácticas profesionales pueden entrar también todos los profesionales de la salud sección r sección s las personas que traen equipo médico también las personas que tienen un trabajo de comunicación de transporte importante que es interés para su canadiense pueden entrar así es que bueno pues les decimos que con esta nota se aclara obvio que las personas aunque tengan esta excepción que puede entrar a canadá aparte de los recientes ciudadanos canadienses pues si usted tiene síntomas de fiebre tos y que tiene problemas pulmonares no podrá subir al avión así es que les deseamos buen viaje y regreso a canadá hasta luego